Hoy estamos aquí en la presa de Matanzas Creek, construida originalmente en 1964 como parte del proyecto de la Cuenca Central de Sonoma. Esta instalación, que incluye las presas de Pinner, Brush y Spring Lake, brinda protección contra innovaciones a infraestructura crítica, hogares y los negocios de la ciudad de Santa Rosa. En 2016, nuestro patrocinador federal, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales, evaluó numerosas presas de alto riesgo en todo el estado de California. En su evaluación de presas de Matanzas, determinaron que esta ya no cumple con los requisitos de diseño actual. Sonoma Water y el Servicio de Conservación de Recursos Naturales aseguraron 1.4 millones de dólares en fondos federales para investigar las deficiencias en el diseño de esta presa. Con esta asistencia financiera y técnica del gobierno federal, Sonoma Water ha podido comprender mejor sus vulnerabilidades para prevenir inundaciones en todo el sistema. Es importante mencionar que las vulnerabilidades significan con una perspectiva ambiental y de inversión de infraestructura, la cual es imprescindible para continuar protegiendo a nuestra comunidad durante los próximos 50 años. Este proyecto aborda un componente que a menudo es pasado por alto y es la infraestructura obsoleta, ya que las implicaciones del diseño original son anticuas. Ahora tenemos más de 60 años adicionales de datos de lluvia, información sobre el cambio climático, sedimentación y riesgos sísmicos. Sonoma Water está completando una evaluación integral para todo el proyecto de la cuenta central de Sonoma. Sonoma Water anticipa completar este proyecto de factibilidad y planificación a fines de 2023. En este momento solicitaremos apoyo financiero y técnico adicional de nuestro patrocinador federal, el Servicio de Conservación de Recursos Naturales y así entrar en la fase final de diseño en la que analizaremos aún más a fondo las alternativas del proyecto. Sonoma Water está analizando un conjunto de alternativas para que esta presa vuelva a cumplir con los criterios de diseño actuales, lo cual incluye la remoción de sedimentos y la instalación de vermas de estabilidad sísmica en los dos lados de la presa a lo largo del arroyo. Una alternativa incluye revestir todo el canal de desagüe auxiliar para protegerlo de las fuerzas de erosión durante eventos de lluvia extrema. Una segunda alternativa incluye elevar la presa a aproximadamente siete pies y una tercera alternativa incluye elevar la presa a once pies. Proyectos como este demuestran que Sonoma Water está comprometida a invertir en nuestra infraestructura obsoleta para prevenir inundaciones.